Tengo miedo, ¿sabés a quién le tengo miedo? Alejínse, ahí viene el crack. La rodilla, Marcelo, la rodilla. Contáos cómo te fue lo de papita hoy. No, 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 no me voy a sentar para esto, por favor. Ahí va. Ah, te sacás la media, muy bien. No le entras. Parado y apoyado, así es imposible. No, no, la rodilla. Que se pare. Pero pará que hay que abrirlo un poco adelante. No, 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 se va a poder parar. No le entra los dedos, no puede. No sé si me puedo parar. Tiene que parar. Después me van a agarrar de las manos para pararme. Estén atentos con lo que están haciendo. Robocop. No, no me entra esto. No le entra, chica. No me entra esto. Mariana te va a llevar a Lolo a fútbol. Este ya me entró, hay uno que me entró, el derecho me entró. Paul García Naray. Mariana, los dedos de los pies se te van a caer. Mariana, Lolo a fútbol. Justo que no me hice los pies, qué boludo. ¿Dónde está la podóloga? Ah, la mamá de Holder. Qué boludo. Y justo lo rajamos a Holder. Rosario. Pero no hace que no. Ya me era la mamá. ¿Está bien anda esto? Ahí anduvo, ahí anduvo. Gracias, mi amor. No, no. Esperá, esperá que quiero estar bien. Voy a patinar. Me voy a hacer mierda. Por eso, está mal hecho. Primero hay que pararse y parando apoyado y después se pone. Ahora dice un quilombo para pararse. Para pararme. Marcelo, tres más horas para pararme. Levántenme, por favor, gracias. A ver, va. Uno, dos y tres. Con el abuelo, vamos. No, cuidado, te vas a romper un tobillo. Que alguien lo agarre. No jodas, te vas a romper un animal. No se nota que te vas a romper un animal. No, no. Esperá que me monto. ¿Esto era para mí? Los tobillos, los tobillos. ¿Sabes que lo rompiste? Sos Frank de Heine Marce. Esperá, esperá, me cuesta un huevo. ¿Cómo hacen para caminar así? No entiendo. ¿Y sacártelo ahora? No, sacármelo, olvidate. Esperá, este sale, saca. Son divinos, los voy a usar, chicas. Perfecto. ¿Viste cuando los jugadores cuelgan los botines? ¿Ahora quedás así? Ahí está, ya estamos. Me acuerdo que ese... Ahí está, claro, sí, lo hice yo. Yo caminé en tacos, pero bueno. Con Navarrete. Era una botita. Esa era una botita. Con Navarrete, ¿te acordás? Claro, la fiesta que hicimos con Navarrete, con Charlotte Canigia, todo ese daño. Tenemos que volver a la fiesta de los tacos, donde todos nos pongamos tacos. ¿Podemos hacer eso un día? Totalmente. La fiesta de los tacos después de la salsa de tres, un día, un viernes, la fiesta de los tacos. Pero usted también con tacos, todos con tacos. Todos. A Navarrete lo echaron del país por eso. Poli y Willy también con tacos, ustedes dos que se hacen los machos. Los machos de Necochea ya no quedan machos.